a adorar la presencia de Jehová. Hoy en día, dice la palabra que Dios dijo que en este tiempo no habitaría el templo hecho de mano ni hecho por el hombre, que habitaría en los corazones de las personas. Ahora, el tabernáculo eres tú, el tabernáculo soy yo. Dios quiere habitar dentro de ti, Dios quiere estar en tu mente, Dios quiere estar en tu corazón y por eso le desea una relación más profunda que la restauran la adoración, la verdadera adoración dentro de la iglesia. Por eso nos andan buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Dios los anda buscando es porque están escasos. Si Dios los anda buscando de esa manera, es porque están escasos. Anda buscando adoradores. Es el tiempo de la restauración, de la adoración, la genuina adoración a Dios. David era un adorador. El rey David descubrió ese principio y por eso es que la Biblia habla del tabernáculo caído de David. ¿Por qué? Porque David fue el hombre que entendió el principio. David trajo el arca a Israel, pero David le dijo a Dios, Señor, yo no quiero que tú nos visites. Yo quiero que tú vivas con nosotros aquí en Israel, que tu presencia permanezca en nosotros. Y entonces fue cuando David hizo la enramada y puso el arca en ese lugar. Y entonces David hizo tres turnos de cantores y adoradores que cantaban constantemente de día y de noche en el arca. Eran tres turnos de ocho horas de diferentes cantores. Eran ocho horas de adoración continua. Y eran tres turnos, ocho por tres, veinticuatro. Eran veinticuatro horas de adoración a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que por cuarenta años que el rey David reinó en Jerusalén y reinó sobre Israel, no hubo enemigo que prevaleciera contra Israel porque Dios habitaba en medio de su pueblo. La oración trae respuesta de Dios, pero la adoración trae la presencia de Dios. al lugar donde tú estés. La adoración trae la presencia genuina de Dios al lugar donde tú estés. Por eso no necesitas adoradores que provoquen que su presencia se derrame sobre esta tierra. Adoración. Por eso la Biblia habla en Hechos 3.21 que la venida de Cristo está retenida en los cielos hasta que todas las cosas sean restauradas. Dice el versículo 21 del capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Qué significa la palabra restaurar? Cuando usted va y busca el significado de esta palabra en un diccionario que para usted entender lo profundo de esto, la palabra restaurar significa devolver algo, devolver algo o que algo vuelva a su condición o su estado original, como era al principio. Dios quiere restaurar tu relación, como era la relación del hombre con Dios antes de pecar. Adán tenía una comunión poderosa y perfecta con Dios y eso es lo que quiere Dios, que aprendas a derramarte delante de Él, que aprendas a tirarte en sus brazos confiando que Él no te va a dejar caer. Hay muchos cristianos que su mente humana, su mente psicológica, su mente natural no le permiten tirarse los brazos de Dios porque le da temor de que Dios los pueda dejar caer. Pero a Dios no se le entiende, no trate de perder su tiempo entendiendo a Dios. ¡A Dios se le cree! ¡A Dios se le cree! ¡A Dios simplemente se le cree! El problema es que hoy en día tenemos una iglesia endurecida hacia Dios, tenemos una iglesia que no camina en lo sobrenatural de Dios. era común y normal para la iglesia en el tiempo del libro de los hechos. Era normal ver milagros, que muertos resucitaran, que ciegos vieran, paralíticos caminaran, era algo natural dentro de la iglesia porque la iglesia vivía, estaba acostumbrada a caminar en lo sobrenatural de Dios. Pero hoy en día tenemos una iglesia lógica, una iglesia filosófica, una iglesia que razona y le busca una explicación científica a todo lo que Dios hace porque el corazón de la iglesia se ha endurecido hacia el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene rato hablándonos, pero estamos haciendo tanta bulla, estamos tan metidos en nuestros propios asuntos que no podemos oír la delicada y sutil voz del Espíritu Santo tratando de que la iglesia retome el camino que hace tiempo abandonó. Dios necesita restaurarnos a cada uno de nosotros como cristianos individuales, pero Dios también necesita restaurar la iglesia, que la iglesia vuelva a ser lo que era, que la iglesia vuelva a ser lo que era, esa iglesia poderosa que conocimos en el Libro de los Hechos, una iglesia que lo natural era caminar en lo sobrenatural de Dios, una iglesia que creía y avanzaba porque era dirigida por el poder y la autoridad y la unción del Espíritu Santo. Ahora nosotros queremos decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Dice la palabra allá en el Libro de Número que cuando la nube se movía, el pueblo de Dios recogía el tabernáculo, las tiendas y seguía la nube para donde la nube se movía. Ahora no hay nube y no hay tabernáculo porque ahora el que guía el pueblo de Dios es el Espíritu Santo y el tabernáculo donde Dios quiere habitar eres tú, tú eres ese tabernáculo, tú eres esa habitación donde Dios quiere hacer morada. Tú eres esa habitación donde Dios quiere hacer morada. Entonces, ¿por qué hoy la iglesia no es esa iglesia poderosa, no es esa iglesia que es la respuesta a los problemas de una sociedad que está carente de amor, está carente de propósito, está carente de principio. Iglesia, tú no eres parte del problema, tú eres la solución de Dios, tú eres la respuesta de Dios al problema de tu comunidad, al problema donde tú estás, al lugar donde Dios te puso, tú estás allí porque tú eres la respuesta de Dios para ese lugar donde Dios escogió ponerte. Dice la Escritura que la iglesia de Dios crecía, había milagros, señales, prodigios, todos los días se añadían lo que debían de hacer salvo y todos los días la iglesia crecía y mientras más las perseguían, las iglesias más crecían. Pero hoy en día no, porque hoy en día estamos confiando en nuestras propias capacidades humanas, estamos confiando en lo que podemos ver y en lo que podemos manejar y entender con nuestro cerebro. Y no queremos confiar y creer que es Dios el que hace todo. Tenemos una iglesia que se ha endurecido hacia la voz y hacia el mover de Dios. Por eso la iglesia, como iglesia también tiene que ser restaurada. ¿Será que Dios perdió el poder? ¿Será que ya Dios no se mueve como antes? La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, si en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, ¿quién cambió? ¿Quién cambió? La iglesia es la que se ha endurecido hacia Dios. Queremos confiar y vivir practicando métodos humanos, métodos psicológicos, porque creemos que con eso podemos compensar lo que Dios puede hacer. Pero hay heridas profundas en muchas personas. Hay resentimiento, hay frustración aún dentro de la iglesia y hay personas que necesitan no ir a un psicólogo, ni a un psiquiatra, ni a un médico, porque ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún médico puede llegar a lo más profundo de la mente y el corazón del hombre. Solo el Espíritu Santo de Dios puede entrar a lo más profundo del corazón de la iglesia para sanar a su pueblo, para sanar a su iglesia, para devolver el propósito con el cual Dios nos adelantó a placer a su palabra. Solo el Espíritu Santo de Dios. La misma palabra dice que el Señor Jesucristo en el momento que comenzó el ministerio no fue como muchos creen. Dice la palabra que Dios habló al profeta Juan y le dijo sobre quien tú veas que el Espíritu Santo desciende y permanece sobre él, ese es el Cordero de Dios que yo he enviado. Y cuando Juan bautizó a Cristo en el río Jordán, vio cuando los cielos se abrieron y se oyó una voz que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíganlo. Y se vio como el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Pero Jesús no fue de una vez a predicar ni a ejercer el ministerio. El Espíritu Santo lo impulsó al desierto y en el desierto fue probado por 40 días y por 40 noches. Y saliendo de ese desierto esos 40 días de ayuno fue cuando el diablo vino y lo tentó. Y luego de la tentación dice que Jesús fue llevado por el Espíritu de nuevo a la ciudad y comenzó su ministerio. hay mucha gente y mucho ministerio y mucha iglesia que comienzan lleno. No es que comiences lleno es que comiences lleno y termines lleno también. Es que comiences lleno y termines lleno también. No es que el predicador te ponga la mano y te caes al piso. No es como te caiga es como te pares y como sigas caminando con Dios. Entonces Dios tiene que restaurar también la iglesia. Dios tiene que restaurar la iglesia para que la iglesia camine en ese poder para que la iglesia camine en ese fuego porque el Espíritu Santo es el que te convierte en un verdadero adorador. Por eso es necesario que para que el tabernáculo de David sea restaurado el cristiano y la iglesia se han restaurado. Los adoradores que Dios anda buscando son personas que tienen un corazón dispuesto para servir a Dios sin importar lo que Dios demande sin importar lo que Dios pida sin pedir a cambio nada. Están dispuestos incluso a dar su vida por el avance del reino. Eso es un adorador aquel que sirve a Dios sin ningún tipo de reserva aquel que está dispuesto a darle a Dios lo que Dios pida. Me llama mucho la atención el libro de Génesis en su capítulo 22. Génesis 22 dice que Dios decidió probar a Abraham y Dios le dijo Abraham Abraham ofréceme a tu hijo a tu único hijo Isaá ofréceme en el holocausto y yo te voy a enseñar el monte el lugar donde tú vas a ofrecer ese sacrificio y dice la palabra que Isaá se levantó de mañana muy de mañana en Albardó dos asnas tomó el muchacho Isaá tomó tomó fuego tomó leña y se fue al monte Moriá donde Dios le había indicado que tenía que sacrificar al muchacho ahora usted sabe que es lo más tremendo y que es lo que le llama más la atención de esta palabra en esa parte de Génesis que cuando Abraham llegó al lugar donde iban a ofrecer el holocausto el muchacho el sacrificio Isaá le preguntó papá y donde está el cordero que vamos a sacrificar donde está la ofrenda que tú le vas a presentar a Dios y Abraham respondió Dios proveerá pero lo más interesante del punto es que Abraham se volteó y le dijo a los criados espérense aquí que vayamos al monte adoremos y regresemos había instrumentos musicales había había música y entonces porque Abraham dijo espérense aquí que vayamos al monte adoremos y regresemos entregar entregar a Isaá su único Isaá como Dios se lo recalcó para Abraham era un acto de adoración porque estaba dando realmente lo que más amaba lo que llenaba su corazón porque el corazón del adorador tiene que ser absolutamente para Dios tú no puedes adorar a Dios con la mitad de tu corazón tú no puedes adorar a Dios con tres cuartos de tu corazón Dios requiere y exige que el adorador sea una persona que se rinda porque completamente toda su vida todo su corazón toda su mente todo su cuerpo son de Dios que vayamos adoremos y regresemos que vayamos adoremos y regresemos para Abraham entregar su hijo a Dios en sacrificio era el mayor acto de adoración que podía hacer para su Dios como adoras a tu Dios iglesia como adoras a tu Dios iglesia bueno mire la prueba si se da cuenta falta la mitad de la gente que estaba hace rato por eso Dios anda buscando verdaderos adoradores por eso adoración adorar es algo más profundo de lo que muchos piensan por eso Dios lo primero que quiere restaurar es el tabernáculo caído de David que representa la verdadera adoración entrega total y absoluta de la iglesia a su Dios hoy en día Dios no hace más porque tenemos iglesias y tenemos muchos lugares donde la psicología donde la filosofía donde los métodos humanos donde talleres humanos y cosas humanas han desplazado al Espíritu Santo confiamos más en un manual en algo que traemos de otro lado que es lo que Dios nos puede hablar y nos puede decir aquí yo no necesito ir a otro país para que Dios me hable yo no necesito ir a Colombia a buscar una maleta llena de unción no necesito ir a Costa Rica a buscar que Dios allá me confirme el ministerio porque si el Espíritu Santo le habla a ellos allá el mismo Espíritu Santo tiene que hablarnos a nosotros aquí 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 en nuestro país por eso Dios tiene que restaurar algo que está caído iglesias y cristianos que puedan producir que la presencia de Dios regresa a esta tierra nuevamente y se manifieste como al principio por eso el libro de los hechos dice que la venida de Cristo está retenida hasta que muchas cosas sean restauradas de vuelta a su estado original y eso incluye la iglesia incluye el cristiano incluye muchos ministerios hombres y mujeres de Dios que Dios los usaba que Dios quiere hacer más con ellos pero hoy en día están a punto de tirar la toalla se sienten frustrados dicen que Dios no les habla y hay muchos que están a punto a punto de irse al mundo pero en esta noche Dios quiere restaurar ese tabernáculo caído de David que es tu vida espiritual que eres tú que es Dios el fuego y el Espíritu Santo encendiéndose de nuevo en tu corazón si no mire la conversación que Cristo tuvo con la samaritana Cristo primero dio a la mujer la restauró y después que hablaron muchas cosas fue que salió el tema de la adoración y la mujer le habló a Cristo sobre la adoración y Cristo le dijo ustedes adoran ustedes adoran lo que no saben pero llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores se manifestarán a este mundo y serán aquellos que entiendan el propósito el plan divino de Dios y son los que van a llevar ese fuego y esa luz de Dios a muchos lugares donde no lo hay un adorador es un ganador de almas un adorador es una persona que primero está Dios antes que cualquier cosa un adorador es aquel que obedece que hace lo que Dios le dice un adorador es aquel que deja ser templo de Dios en todo tiempo y en todo momento un adorador es aquel que adora a Dios con su espíritu con su alma con su mente con toda tu fuerza y con todo su corazón un adorador no se para en obstáculos no se para en tiempo no se para en dificultades un adorador va donde Dios le dice y lleva la presencia de Dios a cualquier lugar donde se para produce el cambio donde se para la gente siente el corrientazo de Dios donde llega el ambiente cambia la atmósfera se transforma porque en ese hombre está en esa mujer está la presencia de Dios para transformar a cualquiera donde Dios te lleve por eso por eso Dios quiere restaurar el tabernáculo caído de David restaurar la verdadera adoración restaurar a los verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad por eso Dios quiere como Abraham que en esta noche para tú convertirte en un verdadero adorador tú pongas en el altar y entregues ese Isaac que hasta hoy no te ha dejado servir a Dios con excelencia porque si Abraham Dios no le pide el muchacho y Abraham no pone el muchacho en el altar Dios le reclamó eso porque si no si no Abraham hubiera terminado amando más al muchacho que al Dios que se lo dio Abraham hubiera terminado idolatrando al muchacho y se hubiera olvidado del plan y del propósito de Dios por eso en el corazón y en la mente del adorador solamente existe Dios lo demás es secundario iglesia en que lugar tienes tú a Dios en tu vida Dios es el centro de tu vida Dios es lo primero en tu vida por eso Dios tuvo que decir eso a Abraham Dios tuvo que comprometerlo de esa manera entregame a tu único Isaac para que demuestre que realmente me ama y a la larga Dios no iba a permitir que Abraham le enterrara el cuchillo al muchacho pero era necesario sanar el corazón de Abraham para que fuera ese adorador que Dios quería era necesario que el muchacho fuera puesto en el atal para que no fuera más importante que el Dios que se lo había dado hay mucha gente que tiene un Isaac en el corazón hay cosas hay cosas que en su corazón son más importantes que el Dios que le llamó a servir por eso hay gente que hay bendiciones que todavía no pueden recibir porque si las recibieran se volverían locos ahorita pero Dios tiene que hacerte maduro hacerte sabio para que cuando la bendición venga entonces esa bendición nos pasa a ser más importante que el Dios que te la dio por eso Dios tiene que circuncidar y sanar tu corazón por eso Dios en esta noche necesita que usted ponga ese Isaac que todavía no le deja servir con excelencia lo ponga en el altar para que eso sea un acto de adoración y entonces pueda estar sano y pueda ser ese adorador en espíritu y en verdad que Dios requiere de cada uno de nosotros Isaac Isaac es todo aquello que en tu corazón tiene un lugar que está ocupando un espacio que le pertenece a Dios hay gente que idolatra los lobos que ha hecho hay otros que su Isaac es el carro los hijos la familia la esposa hay diferentes Isaac en el corazón de cada persona por eso Dios le pidió le pidió Abraham que pusiera Isaac en el altar Dios anda buscando adoradores y quiere restaurar muchas cosas hay cosas que Dios hace y hay cosas que Dios quita él pero hay otras cosas que tú pueblo de Dios tienes que entregar voluntariamente porque Abraham tenía la potestad de decir no Dios no te joda amigo tú eres loco como te voy a dar muchachos y es lo único que tengo pero Dios hizo eso porque Dios sabía que Abraham no iba a rehusar poner su hijo en el altar ¿eh? porque hay cosas que Dios quita pero hay otras que tú tienes que entregar y si Dios te pidiera tu hijo hoy ¿qué harías? ¿ah? hay silencio si Dios te pidiera tu hijo hoy ¿qué harías? ¿se lo darías o lo rehusarías? ¿qué crees que Dios no puede hacer eso si lo puede hacer ¿sabes? si lo puede hacer entonces es necesario que nosotros entendamos que para que la iglesia vuelva a ser restaurada y la iglesia pueda cumplir el propósito y la iglesia se levante esa iglesia poderosa que deberíamos tener es necesario que entreguemos todo aquello que no nos deja adorar a Dios como Él quiere todo aquello que no nos deja adorar a Dios como Él quiere por eso yo en esta noche te voy a invitar a que te pongas en pie iglesia nos voy a invitar a que se pongan en pie un mujer por favor necesito un mujer aquí rápido cualquiera de los mujeres que corra rápido para acá retireme esto de aquí si pueden quitar el púrpito también quiten el amigo de la cámara si pudiera retorciar un poquito la cámara hacia atrás porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder dijo el apóstol Pablo porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder y cuando yo fui a vosotros fui con mucho temblor y temor y no me propuse otra cosa en mi mente sino que predicaros a Cristo y a este crucificado y mi predicación y mi palabra no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino que fui a vosotros con demostración y poder del Espíritu para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres sino en el poder del Espíritu Santo de Dios el poder del Espíritu Santo de Dios yo aquí voy a recoger otra ofrenda con el permiso de los pastores aquí vamos a recoger otra ofrenda ahorita pero a mi Dios no me mandó a mi Dios no me mandó hablar de plata ni de dinero a mi Dios no me mandó hablar de eso a mi Dios me mandó hablar de arrepentimiento de salvación de extensión de su reino Dios me mandó a decirle ese mensaje central de Cristo predicar arrepentimiento que la gente tiene que arrepentirse de los pecados que el hombre tiene que volver su corazón a Dios a eso fue lo que me mandó Dios a mi y como eso es lo que hago y a él le agrada lo que hago entonces él se encarga de darme todo lo que yo necesito entonces debe ser que Cristo es loco que le dijo a los discípulos no lleven alforja no lleven comida no lleven túnica no lleven nada para el camino él pagó todo por ti y por mí amén aquí en esta noche vamos a recoger otra ofrenda y usted va a disponer su mejor ofrenda para Dios la ofrenda de un adorador para Dios lo mejor que usted tenga eso es lo que va a traer para acá para el altar pero personas que pasen para acá aquí usted no va a pasar con dinero ni con plata ni con un tipo de dinero ni nada que tenga valor monetario usted va a traer lo mejor que tenga para Dios en esta noche usted va a traer su mejor ofrenda pero el que pase aquí aquí no va a traer dinero ni va a traer otra cosa sino la mejor ofrenda que usted tenga para Dios en esta noche Dios quiere ofrenda de adoradores y no de empresarios si usted quiere ser empresario haya él pero Dios primero constituye ministerio no empresario y le estoy hablando por la Biblia yo no constituyo empresario yo constituyo ministro y la palabra ministro es servidor aquello que vayan a dar su mejor ofrenda yo le invito a pasar aquí en esta noche adiós todos los que vayan a dar su mejor ofrenda venganse para acá Dios está restaurando tabernáculos que estaban caídos Dios está restaurando gente que se sentía débil Dios está restaurando gente que se sentía sin propósito gente que se están cercando en la iglesia donde están porque sienten que no hay propósito sienten que no están haciendo nada sienten que Dios no los usa es el tiempo siervo es el tiempo es el tiempo los campos están blancos para ti siervo es el tiempo de comenzar la cosecha es el tiempo de hacer todo lo que te mandé hacer siervo mío pequeño mío dice el Señor es el tiempo siervo avanza 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 porque es tu tiempo siervo aquí hay gente que ese tabernáculo estaba prácticamente destruido pero lo primero que hizo Elías fue ¿quién se acuerda lo primero que hizo Elías cuando iba a correr los baales? ¿quién se acuerda lo primero que hizo Elías? reivindicar el templo restauró el altar de Jehová que está destruido tú eres el altar ¿y qué se hace en el altar? ¿qué se hace en el altar? adorar 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 eso es lo que tengo yo no soy pueblo de Dios que está poniendo tú en el altar pero lo que sea pueblo de esta noche lo mejor inicial para Dios lo que Dios te quiere mandarlo adoro aquello que te cueste ponerlo que te cueste desprenderte ponlo porque ahí Dios va a sanar tu corazón entrega ese Isaac que hasta ahora no te ha dejado crecer entrega ese Isaac que hasta ahora no te ha dejado ser un adorador camarógrafo volte un poco más atrás porque esto es una ola que va para allá volte un poco más atrás con esa cámara levante su mano levante su mano levante su mano la gloria de Dios está por deseguer en este lugar la gloria de Dios va a comenzar a tocar comienza a poner en el altar lo que Dios te quiere en esta noche salve de la gloria porque estamos delante de ti estamos delante de ti para los perfectos nuestra mejor adopción nuestra mejor alabanza ahora 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 topla 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 ¡Gloria! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! Toca, toca el pueblo, toca, sana, liberta, la fuerza, la fuerza, la fuerza, sana, toca, mi amor, mi bebé, el pueblo de esta noche, toca el pinto de Dios. Toca, más, más, toca, toca, lo más, más, toca, suerte el pinto de Dios. Toca, más, más, toca, lo más, toca, lo más, toca, lo más, bravo, sana, liberta, transforma, bendice, la vida de todas las personas que aquí están. Toca, bien, Espíritu Santo, ahora, 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 ahora. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! que está cayendo. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. El pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. La hija del pastor Rubén, por favor, que pasen. ¡Gracias! 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 Nombres que es sobre todos los nombres Ahora, Señor la misma noción que les decía sobre los pastores de toda la iglesia ¡Ahora! 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 sopla, 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 sopla ¡Fuego de Dios! Ahora, Señor, toca todos tus vasos, toca todos los que son vasos tuyos en este lugar. ¡Ahora! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡La gloria de Chacuina! ¡La gloria de Chacuina! ¡La gloria de Chacuina! ¡Ahora! 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 ¡Nos! 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 ¡A todos los que están aquí! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Ahora! 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 ¡Ahora Si es verdad que Dios me puede hablar, estoy lleno, estoy devolviendo lo que el diablo te quiso quitar, no te he quitado nada, dones, ministerio, llamado, todo está allí y mi fuego santo ahora viene de nuevo a tu vida, a tus manos y al ministerio, nuevas leyes que son dadas ahora en el nombre de Jesús. Es el tiempo, sierva, es el tiempo, sierva, abro tu boca que yo la llenaré, yo me encargaré de honrarte, te han despreciado, te han humillado, te han maltratado, Muchos no creen en el llamado en el ministerio, yo puse en tus manos y en tu vida, pero te voy a usar, te voy a usar. Es el tiempo de la restauración. Es el tiempo, sierva, es el tiempo, sierva, te voy a usar, te voy a usar. Pero ahora, hay que adelante, no va a ser, 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 no va a ser. sino también un corazón nuevo porque en este momento te estoy saliendo de la tensión y te estoy saliendo del corazón prepárate prepárate y mantente como el te quiero no dejes no permita que a ti mismo orgullo tu corazón muchos que te despreciaron muchos que no creyeron de ti gente que te señaló va a volver a pedir perdón porque van a ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a sacar a Dios y ahora en adelante no hay demonios que te aguanten y que te resistan porque Dios te reviste para la liberación aparte de todo lo que Dios ya te ha dado Dios en esta noche te entrega un ministerio de liberación toda persona que esté demoniada que le monten las manos los demonios saben que se van a ir corriendo y no sé qué va a pasar aquí callar pero de aquí para allá vamos corriendo no sé si vas a poner las manos y los nuevos se van a sanar o para ver si te van a caminar o si no van a ver no sé, si vas ahora ahí no sé lo que Dios va a hacer pero lo que sí sé es que de aquí para allá vamos corriendo no sé si te van a cambiar lo tengo la unción para amenar mi sanidad que le va a costumir la unción de liberación que le va a costumir Si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo, yo sé que hay gente que necesita a Cristo. Si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo, quiera dar el paso de fe y quiera recibir a Cristo. Si hay alguna persona que quiera reconciliarse, que esté apartada, que se sienta débil, que necesite reconciliar nuestra recepción de Dios, yo le invito a pasar en esta noche para que se vaya aquí con lo mejor, con su compadre gozando. El llamado a la salvación está en pie. ¿Quiere aceptar a Cristo? ¿Se ve ya como que no está seguro de él aquí, el tesoro de Dios? Que ya dicen que sí, oye. ¿Quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere aceptar a Cristo? Jonathan. El tabernáculo caído de David, Dios quiere levantar en cada uno de ustedes. Depositar su gloria en cada uno de ustedes. Depositar su moción en cada uno de ustedes. Habitar en cada uno de ustedes. Eso es el tabernáculo caído de David. Levanta tus manos, Carolina. Las dos. Las dos. Levanta tus manos, Carolina. Todos ya las manos de Dios. Todos ya mis manos, dice Dios. Lo único que le mando de ti es que me obedezcas. Dice el Señor. Toca, Julio, ahora. 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 Más, más, más. Sopla, 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 toca, 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 toca. ¿Quiere recibir a Jesús? No puede hablar. No puede hablar. Escarcha, aceite, vino del cielo sobre muchos misterios. No puede hablar. No puede hablar. No puede hablar. Derrama tu vino. Derrama escarcha. Derrama aceite sobre tu coño. Dios les bendiga Dios les guarde y lo que Dios le ha dado en esta noche no lo pierda asesórenlo úselo y valórenlo pero acuérdese que fue Dios que se lo entregó para que usted lo use pero la gloria es de él gloria 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 voy a pedir a cada uno de ustedes porque todos están llenos del Espíritu Santo y ustedes ven usted va a levantar su mano hacia acá vamos a orar por el hermano Sánchez el cual parte mañana hacia Marquitineto dándoles las gracias a Dios por todo lo que ha hecho en esta noche en estos 3, 4 días acá por haber enviado a su siervo nuestro hermano José Sánchez yo quiero que te levante su mano y empiezo a orar dándole gracias a Dios por lo que ha hecho con usted en esta noche en su vida y darle las gracias a Dios por nuestro hermano Sánchez vamos a bendecir a nuestro hermano Sánchez vamos a poner corazas legiones de alguien a su lado para que según usted le va a enseñaros este contenido por los ángeles de Dios y que el Espíritu Santo no se aparte nunca de él como lo ha hecho hasta ahora en el nombre de Jesús salve de la gloria oh hermano bendiga el hermano que doy las gracias por tu amor por tu misericordia Señor ahora ponemos en sus manos Padre a tu siervo José Sánchez Padre dándoles las gracias Señor porque de esa unción que usted le ha dado Señor él también ha dado mi desgracia recibirle la desgracia usted le ha dado unción de lo alto y en esta noche él ha dado esa unción Señor que usted le ha dado a cada uno de los presentes y a los siervos de esta iglesia y a los amigos que están aquí